Daños irreversibles. Se conocieron más detalles de las visitas VIP a la Quinta de Olivos en plena cuarentena. A días de las paso, crece la indignación de los que vieron su vida partida por cumplir con las restricciones impuestas. ¿Habrá consecuencias políticas? ¿Quién se hace cargo? En vivo, Nelson habla con el papá de Solange a un año de su odisea para ver a su hija enferma de cáncer. El corresponsal, sábado 21 horas por TN. El corresponsal, sábado 21 horas por TN.